Amigos, en esta parte vamos a contactar en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, a Vilma Núñez. Ella es la presidenta del CENI, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Pertinente preguntarle entonces por las reacciones que han tenido luego de la presentación del informe de la CIDH ante la OEA. Bienvenida, señora Vilma. Sí, sí, muchas gracias. Fíjese, ¿cómo reacciona el pueblo nicaragüense? ¿Cómo reacciona luego de ver que el propio canciller Denis Moncada ha dicho que prácticamente son falsas todas las investigaciones, todo lo que presenta la CIDH en su informe? Sí, bueno, yo no puedo hablar en nombre de todo el pueblo de Nicaragua, pero sí percibimos que hay regocijo, hay entusiasmo por el lado del informe presentado por la comisión y hay rechazo y condena por el comportamiento mentiroso, irresponsable y falta de profesionalismo del que lamentablemente es el canciller de Nicaragua. Esta relación la ha dado tomando en cuenta que todavía los canales de televisión nicaragüense están retransmitiendo lo que fue la sesión del Consejo Permanente. Y aquí en Nicaragua, aquí en CEMIL como organismo de derechos humanos, nosotros le queremos aprovechar su pregunta para manifestar nuestra satisfacción, nuestra esperanza y la expectativa que por fin puedan los familiares de tanto muertos, de tanto desaparecidos, torturados, encontrar una respuesta que alguien nos escuche y le diga lo que están diciendo es verdad, porque el gobierno no da ninguna respuesta, no hay poder judicial aquí y lo que hacen es al que denuncia o al que pone una queja, lo que hacen es decirle como lo hizo Moncada Colimbre, que somos mentirosos. Fíjense también, el canciller dice que está señalando a la prensa como uno de los gestores de los primeros muertos y ustedes tienen referencia a que sí existieron esos muertos. ¿Cómo enfrentar lo que dice el canciller con lo que se presenta a través de los medios de comunicación, lo que está viendo todo el mundo de cifras de muertos todos los días en Nicaragua? Sí, vea, el señor Moncada no está diciendo nada nuevo, no subo ni siquiera la imaginación de formular una mentira nueva, sino que prácticamente es el discurso que usan cada vez que ocurre algo, le echan la culpa de todo lo que ocurre a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación independientes y sobre todo al diario La Prensa, el diario de Pedro Joaquín de Amoros, a los que ellos creen que es el artífice de todo lo que ocurre aquí. Entonces, no tienen ni imaginación, no tienen creatividad para llegar a mentir descaradamente a todos los foros internacionales con el mismo discurso. Aquí, la verdad, se ha impuesto el testigo, el testimonio que recoge en las páginas del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede ser agalado por las miles de familiares de las víctimas que ha causado esta represión. Estas víctimas que han dejado dolor y lágrimas vacíos en sus hogares y que alucina a gran cantidad de personas que se reúnen casi a diario en diferentes lugares a manifestar su dolor, a manifestar su reclamo y a manifestar el estudio a este gobierno y a todos sus funcionarios. Entonces, es muy fácil, es muy fácil. Nosotros recamos a Mocada a que nos sentemos nosotros con nuestra verdad, con la verdad documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la verdad que tiene él. Vamos a ver quién se va a establecer la realidad. Fíjense, señora Núñez, también preguntarle con este resultado de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que el gobierno va a ser efectiva entonces la visita de otros organismos internacionales, también defensores de los derechos humanos? Vea, la tiene que hacer efectiva porque esas son decisiones que presionaron por las circunstancias, presionadas por la gente, ya habían tomado. El problema está en que cumpla. Este hombre pone en práctica a diario aquel dicho que existe en Nicaragua, que es firmar me hará cumplir jamás. En este momento, a cuando aún no termina de leerse el informe de la Comisión Interamericana, que lo deja al descubierto, vea al descubierto su maldad, su crueldad, su espíritu dictatorial, con su comportamiento dictatorial, la represión sigue en las calles. Hay lugares donde definitivamente el acoso, la intimidación continúa. Hace unos momentos hablaba con una persona de Masaya y nos decía que hay palas mecánicas tratando de destruir la barricada que la gente para proteger sus hogares ha levantado. Entonces, ese hombre no va a cumplir. A ese hombre se tiene que encargar de sacarnos el pueblo de Nicaragua. Aquí la suerte es pesada. Él no quiere salir haciendo uso de las posibilidades que todavía le permite la constitución que él ha manioseado. Pero en sus manos está salirse. Renuncie inmediatamente Daniel Ortega y que renuncie también su esposa, porque su plan era no solamente quedarse indefinidamente en el poder, sino que su institutora para establecer una dictadura demástica fuera la esposa. Los dos tienen que ir. Se tiene entonces, es lo que la gente plantea, que se vayan ya, se instala un gobierno provisional para dar ciencia a que en el menor tiempo posible se instale, se realicen unas elecciones. No nos puede de ninguna manera nadie estar diciendo plazos, porque los plazos son la gente los que lo está sufriendo. Entonces, son los nicaragüenses los que tienen que establecer los plazos. Y bueno, muy bienvenido el acompañamiento técnico para crear las condiciones técnicas para que eso sea una realidad lo más pronto posible. Muchas gracias, señora Vilma. Gracias por ese contacto, por toda la información y también por sus apreciaciones sobre la realidad y las violaciones de los derechos humanos que se han registrado en Nicaragua. Muchas gracias. Mucho gusto, Gustavo. Muchas gracias. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, el CENIT, hoy conversando con nosotros sobre la situación y las reacciones, luego de conocerse el informe recientemente presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Amigos, vamos a una pausa. En breve volvemos con más noticias.